Fiesta por todo lo alto, un año más en Salamanca, miles de jóvenes disfrutando de la noche vieja universitaria en la que no faltaron las 12 gominolas y no fue lo único que tomaron. Las intoxicaciones etílicas también marcaron la crónica de la noche, hubo además 11 detenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al resto todavía nos quedan 18 días para celebrar la noche vieja. Es viernes, 14 de diciembre, y desde una de las empresas punteras en energía eólica de la comunidad, el presidente de la Junta ha pedido alternativas a las froncas mineras. Juan Vicente Herrera ha visitado la planta de Simes Gamesa, la que tiene en Lerma, ha recordado que Castilla y León es referente en generación de energía eólica y ha pedido alternativas industriales para una fuente que agoniza, la del carbón. Exigirle al gobierno de la nación decisiones inteligentes en cuanto a plazos, en cuanto a medidas, en cuanto a planes alternativos, para que esa transición no suponga ningún dolor, ningún quebranto, no suponga la despoblación de zonas importantes de la comunidad. En plena crisis del Brexit, la Unión Europea saca pecho de los programas de cohesión territorial. España prevé que estos fondos incrementen un 5%. Entre los proyectos subvencionados aquí en Castilla y León está, por ejemplo, llevar wifi gratis a 11 pueblos. A partir de ahora, las ayudas clásicas de los fondos estructurales de la Policía Agricola Común, su eje justificativo, por así decirlo, sería su contribución al mantenimiento de la cohesión territorial. Y aquí en Castilla y León, a partir de enero, Sanidad va a comenzar a suministrar la vacuna tetravalente contra la meningitis. El consejero de Sanidad ha reconocido la aparición de casos de nuevos serotipos. Castilla y León será la primera comunidad en tomar esta medida. Hasta ahora, el calendario solo incluía el serotipo C, pero a partir de enero se amplía también al A, al W e Y. Los casos de meningitis en España se han duplicado en el último año. En nuestra comunidad ha habido 17. Y hoy ha comenzado el ritual para invocar a la suerte. Los bombos de la Lotería de la Navidad ya están en el Teatro Real. A las 10 de la mañana entraban estos dos gigantescos bombos. El más grande, de 850 kilos, es el de los números y el otro de 400 albergará los premios. Los dos juntos moverán más de 100.000 bolas. El resto ya es cosa del azar. Y en cuanto al tiempo, el anticiclón gana un poco más de presencia. Esto quiere decir que tendremos una tarde tranquila con muchos ratos de sol. Hoy las lluvias nos darán un respiro, salvo en el Bierzo y el oeste de la provincia de León. Y las temperaturas no van a sufrir. Muchas novedades.